Es muy sabroso tener un pupú, es elegante tener un chalé, pero en mi caso yo pido cemento, ladrillo y arena, que son las tres cosas buenas para mi casita en los pinos. Es muy sabroso tener un pupú, es elegante tener un chalé, pero en mi caso yo pido cemento, ladrillo y arena, que son las tres cosas buenas para mi casita en los pinos, que son las tres cosas buenas para mi casita en los pinos. Cemento, ladrillo y arena. Cemento, ladrillo y arena. Cemento, ladrillo y arena. Cemento, ladrillo y arena. Tere, ese es María. No, este es José. ¿Qué pasa, roguero? Ese es Jesús. ¡Gracias! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.